Y todavía el tiempo está de nuestro lado y el del lado de María Aurelia para que podamos seguir conociendo un poquito más sobre Iguazú. Seguimos desde Puerto Iguazú, hoy estamos puntualmente ubicados en el hito de las tres fronteras. Es un ícono para nuestra región, para Puerto Iguazú, pero también para FOS, para Puerto Franco en Paraguay, porque aquí es donde se unen los tres países, donde se hablan dos idiomas, el español, tanto nosotros como los hermanos paraguayos, y el portugués, los brasileros. Y todo eso tiene que conocer el turista cuando viene a este lugar, porque va a descubrir el encuentro de varias culturas que se combinan a la vez con la suya, con la propia. Porque acá nos encontramos con amigos, ¿de dónde? Nosotros venimos desde Lima, Perú. Nosotros estamos haciendo un recorrido desde Perú vía carretera. Hemos venido prácticamente una semana, en una semana hemos llegado aquí haciendo varias paradas, pero nuestro objetivo principal era llegar aquí a Iguazú, que ya estamos tres días aproximadamente. ¿Solamente en Puerto Iguazú ya fuiste a alguno de los otros países? No, hemos venido por Chile, hemos estado dos días en Iquique, luego hemos... Acá todavía estamos en Iguazú y luego vamos a pasar a Paraná, al lado de Brasil. Ahí, en ese, mirá. Eso es Brasil. Ahí ves el hito, no sé si divisan los colores de la bandera brasileña, verde y amarillo. Ahí está. Mirá, y ahí te voy mostrando la bandera de Paraguay. Perfecto. ¿Entendés de qué se trata ahora las tres fronteras? Sí, exacto. Sí, justamente ese es el gusto de nosotros de estar aquí, conocer este lugar. Muchas gracias por acompañarnos a los amigos de Perú, que están descubriendo estas tres fronteras que hoy venimos a mostrar, simplificadas, en el lugar donde se encuentran los ríos, como les decía, y están los tres hitos. Desde aquí vamos a continuar con más información acerca de cómo va siendo la temporada. Y justamente nos preocupa y mucho saber acerca de la seguridad y a dónde puede dirigirse el turista cuando ocurre algún percance. Compartimos con ustedes esta nota. Bueno, la temporada veraniega, sin lugar a dudas, Puerto de Iguazú es uno de los destinos turísticos de la provincia de Misiones más escogido, no solamente por los misioneros, sino también por todo el país y el mundo también. Es así que la Jefatura de Policía ha intensificado los controles que se llevan adelante de manera continua, de manera rutinaria, operativos de prevención de delitos en la ciudad, operativos de alto impacto, donde son afectados el mayor número de efectivos policiales, con el fin de brindar mayor presencia policial, acompañar, por sobre todas las cosas, al visitante que pisa la zona norte. Esto me refiero ya porque ingresando a las primeras localidades de nuestra zona, banda, donde se encuentran distintos atractivos turísticos, Puerto Libertad, cataratas del Iguazú, y bueno, ya pasando zona de fronteras, donde nos encontramos ahora en la zona de la rotonda de Puerto Iguazú. En estos momentos la policía, la unidad regional, despliega un operativo de controles vehiculares y la mayor cantidad de afluentes es de nacionalidad brasileña. También hemos visto de distintas partes de América del Sur, hemos visto mucha gente de Bolivia, mucha gente también de Uruguay, y bueno, pero por sobre todas las cosas los brasileños de zona norte que vienen ingresando a nuestro país. Bueno, y tenemos argentinos que han pasado su estadía aquí, que fueron las fiestas, conocen cataratas, y luego se han observado largas filas en lo que fue fin de semana para cruzar a la zona de frontera a ir a las playas brasileras. Desde este lugar vamos a compartir con ustedes un informe acerca de la ocupación hotelera en el mes de enero. La temporada hasta ahora está resultando muy buena, gracias a Dios, después de mucho trabajo y bueno, todas las mejoras que está habiendo con las conexiones aéreas, ayudó mucho, y porcentajes de ocupación siempre estamos superando entre el 60 al 70%, así que estamos muy satisfechos, es lo que esperábamos, así que contentos con estar alcanzando la meta. El público en general, al menos en nuestro hotel, por el tipo de clientes con el que trabajamos, en su mayoría son clientes de Europa que nos visitan. Y por suerte nos fue bien, nos está yendo muy bien, como tenía diciendo, tenemos siempre un 80% de ocupación. ¿Hubo picos de más? Y a veces sí, más que nada, por ahí uno a veces recibe una sobreventa, pero la idea siempre del hotel es que si se recibe una sobreventa, derivara de la mejor manera. Hubo mucha demanda de turismo, sobre todo turismo nacional. ¿De qué provincias han venido? Y vienen de provincias como Chaco, vienen bajando de Chaco, vienen Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, mucha gente de Buenos Aires, del sur también nos visita mucha gente. Bueno, la verdad, muy exitosa, estamos con altos niveles de ocupación, principalmente este fin de semana, tenemos una ocupación que ronda el 90-95%, tenemos muchas reservas de extranjeros, muchas reservas también que entran por nuestra web, y los portales como Booking, Expedia, Despegar, son muchas reservas de último minuto, last minute, que son las que están ingresando los fines de semana. Más que nada son reservas de extranjeros, pero también tenemos una cuota de turismo nacional. Más que nada es un promedio de tres a cuatro noches, lo que el turista está eligiendo, el turista nacional, pero sí, notamos también presencia de ellos y también de misioneros que vienen por el fin de semana a aprovechar también de la ciudad, del hotel y de los atractivos que ofrece Iguazú. Con las imágenes del río Paraná, el río Iguazú y estas tres fronteras que hoy queríamos reflejar desde Puerto Iguazú, prometiéndoles que dentro de poco vamos a mostrar la otra frontera, la de Foz de Iguazú, nos despedimos de ustedes, queridos compañeros de trabajo, Noel, Maxi, a todos los televidentes, volvemos pronto. Chau, chau, desde Puerto Iguazú. Chau, chau, María Aureli. Ahí pasó María Aureli. Y desde ese hito también se puede sacar una foto creativa para el clip de fotos que estamos, para este concurso fotográfico, acá en la pantalla del 12. Bien, compartimos el clip de fotografías y nos vamos a una pausa, ya volvemos. Vivíamos en una fantasía, pero era real.